Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presenta Conexión Cámara Hola bienvenidos, estamos entrando al año 2020, un año que trae novedades desde el punto de vista administrativo en Antioquia y en Medellín por supuesto, en los demás municipios del departamento también tenemos retos en materia de novedades tributarias, de generación de empleo, de mejorar las exportaciones en general, retos para que esta economía crezca. Hemos invitado a la doctora Lina Vélez de Nichols ella es Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Doctora Lina, ¿cómo ve usted el panorama para el año 2020 en la economía regional? Desde el punto de vista de economía, creo que uno de los grandes retos es la estabilización de la ley de financiamiento que el gobierno nacional debe haber discutido en el año 19 Desde el punto de vista regional tenemos dos grandes retos, hay un nuevo gobernador y hay alcaldes nuevos en cada municipio, esos alcaldes tienen que iniciar su gerencia con un plan de desarrollo. El reto de la Cámara de Comercio es buscar que en los planes de desarrollo de estos administradores quede de manera explícita el desarrollo económico como una de las grandes fuentes de desarrollo social y en el tema ya mucho más específico de Medellín tenemos una gran esperanza en el tema de Ituango, es muy importante que las administraciones sigan trabajando no sólo para sacar ese proyecto adelante sino para que las empresas públicas sigan siendo unos generadores de riqueza tan importantes como hasta ahora han sido En materia de conectividad Medellín, en un escenario de transformación digital, en un escenario de ser sede del centro de la cuarta revolución industrial, también tiene unos retos que usted ha planteado, ¿a qué se refieren? Sí, me parece que es un tema fundamental Mauricio porque siempre que hablamos de conectividad hemos pensado inicialmente en el tema de las conexiones viales en las cuales Antioquia para el año 20, al finalizar el año 20 ya iremos en el 70% en promedio de todas las rutas de conexión de 4G. Pero cuando estamos hablando de la política de gobierno del alcalde Quintero que está hablando de lo que él denomina el valle del software, lo que busca es que se pueda generar ingresos mediante el conocimiento sin necesidad de conectividad física, para eso la conectividad virtual es definitiva. Por eso creo que uno de los grandes retos que tiene el alcalde al iniciar su gobierno en el año 20 es tomar las decisiones respecto a UNE. Hoy UNE es una compañía que es la mitad extranjera, la mitad del municipio, requiere grandes cantidades de inversión y en mi opinión personal no creo que el municipio tenga la capacidad. Entonces no se puede evitar la discusión política, hay que pensar cómo le dejamos a la ciudad la mayor infraestructura de conectividad. Mencionaba usted en su respuesta también la infraestructura física y terminando el año 2019 la Cámara de Comercio se articuló con diferentes entidades para convocarlas a discutir lo que le queda faltando, unos broches que quedan faltando para que las vías de 4G tengan el éxito que se espera. La inversión de las conexiones en Antioquia se acerca a 32 billones de pesos y es un porcentaje casi más del 30% de la inversión que se ha hecho en todo el gobierno nacional. En todas estas vías, en todas estas concesiones tenemos identificados tres puntos específicos. El primero, la conexión en lo que se llama primavera al pasar de Caldas, que esa no quedó diseñada ni quedó incluida. El puente sobre Molombolo, que es un puente que tiene 70 años de construcción solo para 4 toneladas, necesitamos un puente nuevo. Y por último, las obras que le envías debe entregar para el túnel del tollo, porque el túnel del tollo va muy adelante en su construcción con la concesión previa, que es Mar 1 y la siguiente, que es Mar 2, pero los equipos electromecánicos y la conexión están desfinanciados. Entonces, creo que el gran reto para el año entrante es cómo podemos iniciar esas tres obras. También hay una urgencia, doctora Lina, de convocar actores para conversar y estar muy bien informados frente al futuro minero en Antioquia, además un departamento minero por tradición. ¿Allí qué papel juega la cámara? Hemos estudiado durante este año con Edafit y un grupo de diálogo minero que se llama GDIAM, cómo es la situación de la minería en Antioquia y claramente resalta el oro, el oro como el primer elemento mineral y el que está muy focalizado en regiones muy importantes y para este año hemos empezado también con un diálogo sobre el tema del cobre en suroeste. Sin lugar a dudas, Antioquia ha sido una región minera, lo que tenemos que hacer es integrar a todos los actores para que esa minería se haga de la manera adecuada sostenible. Muchas gracias, doctora Lina, por su presencia en Conexión Cámara. Todos los informes sobre los temas que se han conversado en este capítulo están disponibles en camaramedellin.com y allí nos encontramos para que los revisen y estén muy bien informados. En Conexión Cámara, será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presentó Conexión Cámara.